tenemos la luz por vocal y aquí previamente habíamos hecho una cirugía de canino donde le pusimos un botón lingual especial que atrae una cadenita de retracción entonces ahorita está utilizado y si se dan cuenta ahí es donde está la ventanita. Ahora lo que vamos a hacer es llevar nuestro loop, acercarlo bastante y vamos a, listos, como ennebrar una aguja. Primero postamos este, aquí tenemos un arco dentro de nuestro botón especial y luego ya sea con tus dedos o con una pinza más de una, pues vamos a introducirlo en el circulito del loop que fabricamos previamente. La verdad es que hay bastante resistencia, o sea, digamos, nuestro loop funciona como un resorte y esto nos ayuda a que tenga bastante fuerza de retracción. Ahora voy a poner uno, lo voy a asegurar suavecito, pero si lo hago con mucha fuerza se rompe el loop, entonces ahí está nuestro loop asegurado y lo va a poner otro loop cruzado, vamos a usar este mismo, cortamos aquí el exceso y usamos el exceso del mismo loop, para poder volver a introducirlo en los dos. Si se introducen los dos en uno de un mismo intento, es nivel experto. Vamos a volver a asegurar, lo cubrimos con resina fluida y ¿cuál es la ventaja de esta técnica? Muchas veces lo que hacemos es usar una técnica de doble arco con arco 12. El problema de la técnica de doble arco con arco 12 es que es un movimiento bucal.